No hay nadie en casa. Quizás Estefanía está en casa de Luciano. ¿Qué está, eh? Nadie contesta. Estefanía... ...cuánto te extraño, mi amor. Y como ya he hablado tanto, la lengua como que se... ...y ahora vamos a ver que tenemos por aquí... ...un sombrero de copas que está aplazado porque lo pisó mi tía la gordota. Nada por aquí, nada por acá. Pero vamos a ver si la cumpleañera tiene más suerte que yo. ¿Me permite ser linda señora? Y como hace mucho frío... ...¿Qué les parece si preparamos una linda fogata? ...tá... Las palabras mágicas... ...lin calabín con pin... ¿No hace el favor de meter su mano al sombrero? A ver qué encontramos. ¡Un aplauso más fuerte para la tura peluca que resultó ser una mano fenomenal! ¡Un aplauso que el aplauso! ¡Hasta tu amor, chaval! ¿Te gusta el petón? ¿Tener un papá? Un pañacito. ¡Come todo lo que quieras, chabelita! ¡De la pena! ¡Pégalo! ¡Los preparo el placer! ¡Gracias! Mi pequeña, denme un momento. Ahorita vengo, me llamo a mi madre. Lo felicito. Todos los niños y hasta nosotros los adultos hemos quedado encantados. Me debería de dar unas clasecitas, pero en vez de parecer flores y conejitos, yo preferiría parecer pastel y de chocolate. ¡Ay, hermano! ¡Usted de veras se pasa, eh! Con permiso. Le agradezco que haya venido a amenizar la fe. ¿Cuánto le debo? Quede con su hija de que le haría una rebajita. Puede darme lo que guste. Muchas gracias, señor. Adiós, Dulce María. Me encantó conocerte. Dulce María todavía, señor fallado. Alta para ti del pastel y quiero que su hija lo pruebe. Por supuesto. Quédese y venga a tomar algo con nosotros. Gracias. ¿Y a ti qué te invito a sentarte aquí? ¿Ella es un payaso muerto de hambre? ¿Es más coja? No debería de estar en una fiesta como esta. ¡Aquí no es un payaso muerto de hambre! ¡Y Chabelita es a tu hogar! ¡La hija del payaso es coja! 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 ¡Llévenme, chicos, añoronas! ¡No queremos ser amigas de esa coja! ¡Este payaso es re feo! ¡La super fea son ustedes! ¡La hija del payaso es coja! Deben decir qué pasó. ¿Por qué lloraba la hija del payaso? Pregúntale a esa chava. Bárbara y Frida se portaron super burluras con Chabelita. Sí, es cierto. También le dijeron cosas horribles. Bárbara y Frida. ¿Qué fue lo que le dijeron a esa pobre criatura? Le dijeron coja y que su papá era un payaso muerto de hambre. ¿Pero es posible que le han dicho cosas tan feas? ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo? ¿Qué pasó, hijita? Bueno, eso es lo que yo venía, papá. Esas niñas son ricas. Y además... ¡Pero no sonarías a tu papá, hijita! ¡Fíjame! ¡Ella sí, pero dos de sus compañeras me dijeron! ¡Para! Me pareció oír a las niñas pelear. Y mírense esos vestidos todos sucios. ¿Qué pasó aquí? Nada de importancia, reverenda. Ya sabe usted cómo son los niños. Siempre se manchan la ropa comiendo y derramaron accidentalmente los refrescos. Venga, reverenda, vamos a organizar la partida del pastel. Lo que hicieron no estuvo nada bien. Solo dejo sus conciencias. ¡Son unas tontolinas! Y no las voy a invitar a su asiento si no le piden perdón a esa velita. Ni loca le pediría perdón a esa coja. ¡A ver, a ver, a ver, mis triunfadores! ¡Eche un censa que dice Happy Birthday, Toyu! ¡Feliz cumpleaños, Happy! ¡Feliz cumpleaños, Happy! ¡Feliz cumpleaños, sea peluca! ¡Y yo no sé! ¡Feliz cumpleaños! Que Noé y yo siempre estemos juntos y nunca me dejé de amar. ¡Casandra! 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 Hablar contigo. Pedirte disculpas por haberte levantado la mano. Bueno, ya te disculpaste, puedes irte. Hija. Hija, tú y yo no podemos pelear. Estamos solas en el mundo. Por favor, hagamos las paces. Anda, arréglate. Te invito a cenar afuera. No tengo ganas de salir. Por favor, hace tiempo que no salimos juntes. Iremos a un lugar bonito. ¿Vamos? Miren, hay que el payaso Alegría. Parece que trae billetes porque le está pagando al encargado. Ponte que tengo palabra. Cóbrese todo lo que le debo. Muy bien, Aquiles. Llegamos a mano. A mano. Pero el favor se nos queda de bien. Gracias. Adiós, Chabelita. Gracias. Agua. Alguien en el payaso la coja. Ya saben. Moralio. Por lo visto tuviste un buen día, Aquiles. Hasta lana traes. No molestes. Vámonos, hija. Papá, esos labos nos vienen pidiendo. No les hagas caso. Son los vagos. No les hagas el valiente porque te puede llevar la fregada. Yo no me mantengo, barros. El dinero que trae. Son el que quiere para llevar a la Chabelita, al doctor. No nos hagan llorar. Nos vale sorbete la tuerida de tu hija. Tengo miedo, papá. Mucho miedo. Mirador. No nos hagan llor. Gracias por ver el video.